¿Cómo, cómo, cómo? Esto es dedicado de manera especial para nuestros amigos de Tabasco, que dicen que es una tierra que tiene todo. Fauna muy surtida, flora excelente y ríos, todo eso tiene Tabasco. Ellos son Checo Padilla y Carlos González. ¡Tabasco! ¡Ey! ¿Cómo se ven otras? Dice por ahí un consejo que va a perdir en el viento. Si quieres llegar a viejos, quieres vivir contentos. Si quieres ver las estrellas, más linda que el firmamento. Me natabas con inquietos y mía cuando te quiero. El sol ardiente, la luna bella, el agua clara y la tierra buena. Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. ¡A Tabasco! Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. ¡A Tabasco! ¡Ven, ven, ven! ¡A Tabasco! ¡Ya vamos, todos! ¡Vamos! Por un agua de chapa Si es agua que se ve Chilacayota Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. ¡Ven, a Tabasco! Ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. ¡A Tabasco! Un día como hoy nace Chico Che, en 1940, en Villahermosa, fundador del grupo La Crisis, quien pompó los nenes con las nenas, tumbando caña, muere el 29 de marzo de 89 en la ciudad capital. Era José Hernández Mandujano, pero no pues como músico y compositor. Chico Che, era muy curiosa su figura, ¿no? Era muy diferente a todos los cantantes de ese tiempo, ¿no? ¿Como identificarlo fácil? Sí, pues era, estaba sus lentes, su pelo medio larguito. ¿Era el que traía un overol? Él siempre traía su overol, siempre, siempre, gordito él, llenito. Y, pues, era una figura bonachona, porque lo veía así, parecía como una caricatura, parecía así. Sí, en realidad no fue nunca serio, serio, así su persona, ¿no? Pero le iba con su música y su forma de actuar. Sí, sí, sí. Y, pues, le tocó el tiempo eso de las rumberas y las películas de ese tipo. Fíjate que yo lo llegué a ver en un lugar, por ahí, por el hotel de, bueno, le decía hotel de México antes, ¿no? Y yo no lo conocí. Andaba muy así, muy vestido, pero con su overol. Pero parecía que era una persona de ahí en la calle y yo lo vi y decían, es que es, este, es cantante el de la crisis. Y le diste limosna, ¿o qué? No, pues es que... Pues este nos está describiendo a un andrajoso. ¿Se había bañado, por lo menos? Andaba hasta acá con su pelo y todo. No parecía. No parecía.